Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy frente al equipo de León en contra de Pumas. Amigos, este partido no será transmitido por televisión abierta, así que si quieren saber cómo verlo en vivo y también gratis por YouTube, quédense hasta el final de este video. Y sin más que agregar, comenzamos. Amigo, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que León vencerá a Pumas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos, si a Pumas o a León, es al que apoyas. Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas. Le estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno banda, el día de hoy conoceremos al campeón del torneo de apertura 2020. Y como recordaremos, el partido de ida terminó empatado 1 a 1 en un emocionante encuentro. Gente, hay que recordar que en esta instancia los goles de visitante no cuentan. Y con ello, ambos equipos están parcialmente empatados. Cracks, por fin llegó el día para conocer quién será el nuevo campeón de la Liga MX. Y antes de decirles cómo ver este partido totalmente en vivo y gratis, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. O si quieres omitir este análisis, adelanta hasta el minuto que te estoy marcando aquí mismo. Y bueno banda, el día de hoy el equipo de León buscará aprovechar su condición de local para coronarse como campeón del torneo de apertura 2020. Cuando reciban en cancha el estadio Nou Camp al equipo de Pumas. Y bueno amigos, la última vez que ambos equipos se enfrentaron en este estadio fue en la jornada 11. En esa ocasión el ganador del partido fue el equipo de León, ya que terminaron por vencer 2 a 0 al equipo de Pumas. Amigos, en las estadísticas y en las apuestas, en este momento los momios indican que el equipo de Ignacio Ambriz tiene un 71% de posibilidades de ganar este partido. Y como consecuencia alzar la copa en el estadio Nou Camp, el Pumas por su parte, tiene un 16% que marca empate en el primer tiempo regular y un 13% a favor de los Pumas. Amigos, en el partido de ida en un vibrante encuentro que se disputó en cancha del estadio Olímpico Universitario, los universitarios se pusieron adelante con anotaciones del paraguayo Carlos González al minuto 71, con lo que parecía que saldrían con la ventaja. Sin embargo, Gigliotti puso el 1 a 1. Con este marcador dejó la definición para este domingo 13 de diciembre en el estadio Camp Nou. Y bueno amigos, sin duda será un partidazo y este partido amigos lo podrás ver por la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del Tiempo del Centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. Sin embargo amigos, si ustedes no cuentan con televisión de paga, este partido lo podrán ver totalmente en vivo y gratis aquí mismo en YouTube, en el canal de Marca Claro. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace que los llevará directamente al partido, para que ustedes puedan verlo y disfrutarlo totalmente en vivo. Amigos, si les ayudó por favor regálenme un buen like y también suscríbanse a este canal y escriban aquí abajo en los comentarios si les funcionó este método. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y también compártelo en alguna red social, tal vez algún amigo tuyo le hacía de utilidad. Y bueno amigos, nos vemos por un próximo video.